¡Suscríbete al canal! 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 Confirmando el próximo punto caliente. Atención. Cambiando cargador. Siguiente relocalizado. Aseguremos el área. Estoy recargando. Siguiente relocalizado. Siguiente relocalizado. Aseguremos el área. Siguiente relocalizado. Aseguremos el área. Siguiente relocalizado. Aseguremos el área. Fíjate dónde disparas. Siguiente relocalizado. Siguiente relocalizado. Cambiando cargador. Granada turgidora. F stampa. ¡Alecamos! ¡Boa, un granada! ¡Boa, un granada! ¡Boa! 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 ¡Proventura de este! UAV aliado en línea. Comenzando el próximo punto caliente. ¡Atención! ¡Fíjate donde dispara! ¡Cambiando el cargador! ¡Boa, un granada! ¡Boa! 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 ¡Ganada, tumbidora! ¡Ganada, lanzada! ¡Linco! Nos queda un minuto. ¡Ganada, tumbidora! ¡Atenidos dentro del perro! ¡Viendo cargador! ¡Viendo cargador! ¡Ganada, lanzada! ¡No me dispares, idiota! ¡Cambiando cargador! ¡UAV aliado en línea! ¡Ganada, lanzada! ¡No dispares a los aliados! ¡Cambiando cargador! ¡30 segundos! ¡Ganada, lanzada! ¡Firmando el próximo punto caliente! ¡Atención! ¡Atención! ¡Punto caliente relocalizado! ¡Seguremos el área! ¡Ya, una granada! ¡10 segundos! ¡Ganada, tumbidora! ¡Nos derrotaron!